Ya estamos de vuelta y vamos a hacer un enlace hasta el estado norteamericano de Illinois, en la ciudad de Cícero, ahí muy cerca de Chicago, donde está Arcadio Delgado Zaragoza, guanajuatense de origen, residente de los Estados Unidos, activista en el tema migratorio, también, bueno, activista político en aquella nación, y quien fue el primer presidente del Consejo Directivo del Instituto del Migrante de Guanajuato. Bueno, Arcadio, muchas gracias por darnos unos minutos de tu tiempo. No, al contrario, Arnold, un placer estar contigo. Pues primerísimo que nada, ¿cómo se han puesto las cosas en los Estados Unidos? Tú eres un hombre que además tienes contactos políticos, tienes sensibilidad, una lectura política de las cosas. ¿Cómo estás sintiendo el cambio que significa la llegada de este presidente, pues muy diferente a lo que conocemos, a Donald Trump, un hombre que no es político, que más bien viene del sector privado, y bueno, pues con muchas peculiaridades que ya todo el mundo conoce. ¿Cómo están ustedes? Mira, definitivamente la comunidad migrante, ahorita estamos con una incertidumbre con este presidente que tenemos actualmente en Estados Unidos. Pero quiero mencionarte que estamos preparados también, Arnoldo. Por ejemplo, ahorita precisamente estoy con un exdiputado local que siempre ha trabajado también para la comunidad migrante. Y te menciono esto porque... ¿Diputado del estado de Illinois? Exdiputado del estado de Illinois. Correcto. Sí, así es. Nosotros ahorita estamos tratando de ayudarle a nuestra comunidad, dándole información en qué puede hacer si es detenido por alguna agente de la policía, agente de la ley, cuáles son sus derechos constitucionales que tienen para que puedan defenderse. Y también, por otro lado, estamos haciendo las personas que... Ayudando a las personas que son residentes legales a que se hagan ciudadanos. Tenemos haciendo esto ahorita alrededor de seis meses ya y yo creo que llevamos mínimo unas diez personas le ayudamos a hacerse ciudadano. ¿No están cambiando los requisitos, el rigor con que las autoridades están viendo este tipo de procesos, que sea más complicado adquirir la ciudadanía, Arcadio? A partir, digo, del mes pasado, ¿no? No han cambiado. Lo único que cambió fue el precio, pero no han cambiado ahorita los requisitos. Aquí el problema es que muchos de nuestros migrantes no tienen la asesoría adecuada y en lugar de llegar a ser ciudadanos lo podrían deportar. Te menciono esto porque si alguna persona haya cometido un delito menor, muchas de las veces en lugar de darle la ciudadanía lo pueden deportar. Aquí lo que les aconsejaríamos es que vayan y tomen una asesoría correcta. Y nosotros, te menciono, estamos haciendo proactivos y le estamos enseñando a nuestra gente a cómo defenderse en sus derechos. Estamos dando talleres que se llaman Conozca Sus Derechos, lo cual yo personalmente veo una tibieza bastante, Arnoldo, del gobierno mexicano. Es lo que te quiero preguntar en un momento dado porque acá ha habido muchas declaraciones y pareciera que nos estamos volcando en ayuda a los migrantes, pero hay que ver la realidad. Pero antes déjame preguntarte. Ustedes están muy bien organizados, Arcadio. Los migrantes de Guanajuato en toda la Unión Americana tienen comunicación. Hay varios liderazgos, se reúnen eventualmente. Ustedes forzaron a los políticos guanajuatenses a voltear hacia allá, los hicieron ir, los hicieron darles algunos apoyos, potenciaron programas de inversión acá en Guanajuato con fondos de ustedes, federales y municipales y del Estado. Pero vemos que este asunto, ahora que se viene esta emergencia, pues no ha hecho que crezca la interacción, que crezca el impacto de la actividad gubernamental de México allá. Por ejemplo, el Instituto del Migrante, el que tú fuiste presidente, lo sentimos todavía muy débil. Se pedía una secretaría, nunca se quiso hacer, tiene poco presupuesto, tuvo un primer director que no entendía mucho los temas, creo que la actual directora los entiende más, pero sentimos que no está preparado para enfrentar el reto. Esa es la impresión que nos causa. Pero tú lo conoces bien, tú estuviste ahí. ¿Qué nos puedes decir? Definitivo hay mucho que hacer. Te menciono en este aspecto, realmente siento yo una tibieza, pues no nada más del gobierno de nuestro Estado, sino a nivel nacional, porque lo único que hemos escuchado que han dado una fuerte suma para los consulados, en apoyo a los migrantes. ¿Qué tan eficientes son los consulados para apoyarlos a ustedes? Es ahí donde quiero tomar este tema. Sí tenemos la conexión con ellos y hay muy buena voluntad, pero no podemos ser reactivos a la situación, tenemos que ser proactivos. A lo que me refiero es a lo siguiente, sí están dando dinero para que haya asesoría legal, pero eso está después del hecho. Tenemos que adelantarnos a los hechos. Informar antes. Tenemos que informarle a nuestra gente antes de que sean detenidos, qué es lo que pueden hacer. Porque todo ser humano tiene derechos constitucionales y precisamente es donde yo he visto la tibieza de nuestros gobiernos hacia estos temas. Te menciono esto, he tratado de ofrecer este tipo de talleres a nuestros mismos gobiernos, pero en realidad no ha habido una respuesta positiva. O sea, habría que multiplicar el esfuerzo de informar a la gente qué es lo que no debe de hacer para incurrir en zonas de riesgo ahora que ha cambiado la situación migratoria, es un poco a lo que te refieres, o utilizar medios de comunicación o redes sociales. Mira, es muy común, así es, es muy común que una persona pueda ser detenida por la policía y por el hecho de haber pasado un alto podría ser deportado. ¿Ok? Y eso es donde nosotros tenemos que informarle a la persona que no firme ningún documento que no debe de hablar más de la cuenta si no tiene la presencia de su abogado, por ejemplo, que porque todo ser humano aquí en los Estados Unidos está protegido por la cuarta enmienda de la Constitución, que es el derecho a permanecer callado. pero no ha habido, como te menciono, este énfasis para dar ese tipo de programas. ¿Tú estás en comunicación con el Instituto del Migrante o con...? Sí, lo estamos haciendo. Arcade, tú estás en comunicación con... Bueno, el gobernador Márquez es tu paisano. ¿Has estado en comunicación con él en los últimos tiempos? Bueno, pues no, he tratado de comunicarme para ofrecerle este tipo de talleres, pero no, no, desafortunadamente no nos hemos comunicado últimamente al respecto. El actual Consejo... ¿Más con él? ¿Perdón? No sé, digo, ya no formas parte de él, pero sí sabes si ya se convocó al Consejo del Instituto del Migrante para atender la emergencia que se viene. No te sabría, no te sabría, no sabría decirte. O sea, después de que dejaste la presidencia del Consejo, ¿perdiste contacto con este órgano? Bueno, realmente sí. Hemos estado trabajando con los migrantes, definitivamente. Mantenemos un club también de migrantes aquí en el estado de Illinois, pero yo creo que debemos de tener más comunicación. Muy bien. Más apoyo mutuo, definitivamente. Esa es la parte esencial, Arnoldo. ¿Ustedes qué están haciendo por su propia cuenta, tomando en cuenta este alejamiento de los gobiernos mexicanos, el federal y los estatales de la situación que está prevaleciendo allá? Y que esperemos que sea temporal y que pronto reaccionen también, porque creo que tienen tiempo y recursos para hacerlo. Pero por lo pronto, ¿qué están haciendo ustedes como autoorganización? Sí, lo que te mencionaba, estamos dando talleres en diversas áreas aquí en el área de Chicago donde yo vivo. ¿Multiplicando esta información? ¿Perdón? ¿Multiplicando esta información? Porque creo que puedes llegar a poca gente con un taller y habría que volverlo masivo, ¿no? Definitivamente, lo que estamos haciendo es en diferentes lugares aquí en el área de Chicago. Tú sabes que hay varias organizaciones que apoyan al migrante y eso es lo que estamos ahorita haciendo a nivel estatal y obviamente a nivel nacional dar los talleres de Conozca Sus Derechos, que son demasiados importantes ahorita porque la información es esencial. ¿La gente cómo está, Arcadio? ¿El migrante común y corriente? ¿El que va a trabajar, reuniendo dinero para enviarlo a casa? ¿Tú qué tienes contacto con algunos de ellos? ¿Cuál es el ánimo? Mira, la gente está realmente desesperada y te menciono porque ahorita estoy de director del Departamento de Inmigración y Ciudadanía de la ciudad de Cicero y una de las funciones que... O sea, hoy eres funcionario público tú en el ayuntamiento. Sí, estoy trabajando ahí ahorita y mis funciones es en el... Estoy coordinando el programa de ciudadanía e inmigración de la ciudad de Cicero y lo que estamos haciendo es ayudando a las personas a hacerse ciudadano y vemos bastante incertidumbre de nuestra gente y tienen preguntas y obviamente... Yo te puedo mencionar que ahorita en la ciudad estamos ayudándole mínimo de 10 a 13 personas, 15 personas por semana a hacerse ciudadanos. Qué bueno, pues es un buen número. ¿Cuántos migrantes habrá en Cicero, Illinois, esta ciudad donde tú vives? Que es ya en el sur, ¿verdad? Sí, es a un ladito de Chicago. Mira, aquí viven alrededor de 89 mil habitantes y el 80% somos migrantes en esta ciudad. Es una comunidad eminentemente migrante. Y latinoamericanos, me imagino, no solo mexicanos. Sí, latinoamericanos con el... Si convertimos la cantidad de latinos en nacionalidades, pues nosotros los mexicanos somos la gran mayoría. Yo creo que también seríamos el 90% entre los latinos. O sea, es una situación que... ¿Y muchos de ellos residentes aún sin ciudadanía o ni siquiera con residencia, Arcadio? Hay una gran cantidad de residentes que no tienen residencia y es lo preocupante, es lo preocupante porque no queremos que el presidente Donald Trump pueda otra vez enfatizar sus esfuerzos para que haya deportaciones. Parece que es su idea y que está moviendo todo el aparato público hacia allá. Con la gente que ya está en un proceso de deportación, ¿se puede ejercer todavía algún tipo de defensa legal? Definitivamente, claro que sí. Bueno, es que no la deportación en sí lo es todo, ¿no? Sino que hay diferentes procesos, hay salidas voluntarias, etcétera. Por eso es importante que tengan el acercamiento con un abogado o con una organización que les pueda dar asesoría, primeramente que tengan el conocimiento y segundo que les puedan dar asesoría a las 24 horas del día. Abogados particulares en los Estados Unidos son muy caros, pero ¿hay organizaciones de la sociedad civil que estén apoyando a los migrantes en este sentido con apoyo jurídico? Así es, así es. Sería sano que los gobiernos de México se apoyaran en estos activistas que ya tienen experiencia y que ya existen para multiplicar su esfuerzo en lugar de un burócrata en un consulado, ¿no? No sé cómo lo veas. Se ha tratado de hacer, claro. Los consulados tienen el programa de protección, ¿verdad? Claro que ayudan a los migrantes definitivamente, pero vuelvo otra vez a enfatizar. Debemos de ser proactivos, no reactivos. Ahí es donde está el meollo del asunto, diría yo, ¿no? Porque no es lo mismo que alguien pueda defenderse ante una detención de un oficial de la ley a que te busques asesoría cuando ya eres detenido. Son dos cosas completamente diferentes. Claro que sí. Hay que ser más proactivos en ese aspecto. Muy bien, Arcadio. Nos mantenemos en comunicación, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a entrevistar a Susana Guerra, vamos a preguntarle los temas que ustedes mismos nos han sugerido y rebotamos después con ustedes porque creo que en esto hay que dejar atrás los malos entendidos para entrar a trabajar todos juntos. El tiempo lo amerita y la coyuntura, ¿no? Claro que sí. Bueno, Arcadio, yo creo que lo más importante es dejar temas personales en pro de la comunidad. Muy bien, muy bien. Yo le doy seguimiento y te volveremos a llamar en próximos días, ¿te parece? Estoy para servirte, Arnoldo. Un placer saludarte. Muchísimas gracias. Entonces, ¿tu cargo actualmente es director, me dijiste? Soy director de la ciudad de Cicero, de la oficina de migración y ciudadanía. Migración y ciudadanía en el ayuntamiento o en el condado. ¿Es un condado Cicero? No, es una ciudad. Una ciudad. Cicero. Correcto. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.